¡Oye, mira quién está ahí! ¡El gran Tatín! ¡Dímelo, Tatín! ¡Oye, Tatín! ¡Pero, pero es bonito, pero es bonito! ¡Te ves bonito, Tatín! ¡Te ves bonito! Mira, esta canción me encanta. Llegó, Tatín. Llegó, Tatín. Para empezar, Ale, tengo un señor que llega con un gatito pequeño en los brazos al banco. Un gatito bebé que entra al banco, va directo a donde la cajera, la mira a los ojos, le dice ¡Deme todo el dinero o aprieto al gatito! Es como de Tatín. Tengo otro mejor... Espérate, Tatín, espérate, Tatín, para un momento. ¿Qué pasó, Brutón? Tatín, tenés al lado tu teléfono que está vibrando. Sácalo, apagalo. El teléfono que tienes al lado, Tatín, que está vibrando, que suena acá como si fuera un tren. Ese... Ese teléfono es mi traidora como quiera. Bueno, le dice a la mujer, a la muchacha, al marido. Marido, tengo una noticia que darte. Él le dice, de verdad, sí, voy a ser, voy a ser papá. Dímelo. No me diga que me fui otra vez. Se cayó. No me oye, no me oye. Lenguaje de señas. Mira, Tatín, Tatín, yo espero que para enero de 2021 tu señal esté buena. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Puerto Rico Gana, Gana, Puerto Rico Gana. Puerto Rico Gana es DJ. Puerto Rico Gana.